Y ya abren las compuertas y están en carrera, Araceli Baby M, en los primeros 100 metros, despega la cabeza adentro, ataca en el segundo lugar, Charle Naho, y se está emparejando a cuerpo y medio para el tercero, luchan adentro Doña Ramona, a la parte de afuera la codiciada, tres cuerpos más atrás, última queda Lottie Rose. Van acercándose al poste de los 800 metros, Charle Naho, un cuerpo al frente, Doña Ramona adentro, a la parte de afuera Araceli Baby M, lucha en el segundo medio, la codiciada adelanta desde el cuarto lugar, por fuera de todas, última, unos cinco cuerpos, sigue Lottie Rose. Van ahora al poste de los 500 metros finales, la lucha es grande, Araceli Baby M, cabeza al frente, la codiciada, ataca a la parte de afuera y domina por el pescuezo, entrando en la recta final, la codiciada pescuezo al frente, Araceli Baby M sigue dando la batalla, en el segundo lugar a unos tres cuerpos, Charle Naho, al tercero, en el cuarto luchan Doña Ramona y Lottie Rose. Aquí en los 125 finales, la codiciada domina por medio cuerpo, Araceli Baby M trata de reaccionar, pero la codiciada se está sosteniendo y se despega, gana por uno. Segundo Araceli Baby M, muy cerca, y en el tercero luchando, Doña Ramona y Lottie Rose, última quedó Charle Naho.